Solo respuestas incorrectas ¿Cómo describirías a Noah? Le encanta hacer el pino Comer apio Es un bicho ¿Cómo se resuelve la tensión sexual entre Nick y Noah? Comiendo, buñuelo Estoy de acuerdo Con un buen té y una buena pasta Leyendo unos cuantos poemas Jugando a las palmas ¡No se resuelve! No se resuelve No ¿Por qué es rico el padre de Nick? Por el negocio de buñuelo Eso es lo que le da todo Claro, total Petróleo Seguro Yo nací en una cuna de oro Porque a mis padres le tocó la lotería de Navidad Capo de droga, bro Porque vende fotos de pies ¿Qué es lo primero que piensa Nick cuando ve a Noah? ¿Qué bonitos tal rimel hoy? Claro, porque es lo que todo hombre piensa cuando ve a una mujer ¿Cómo se conocieron William y Rafaela? Hoy, en un karaoke En el baño del karaoke Gracias por ver el video